¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque muchos de nosotros estamos intrigados acerca de si Indigo será niño o niña, durante una entrevista, Dana, Paola, Mao y Ricky hicieron sus apuestas sobre el género del bebé de Baluna y Camilo. Por eso hoy te presentamos, Dana, Paola, Mao y Ricky apuestan sobre cuál será el género de Indigo. Durante una entrevista que Dana, Paola, Mao y Ricky ofrecieron, el esposo de Sara Escobar no pudo evitar ser cuestionado acerca de su reacción a la cantidad de memes que recibió después de que se revelara el video de cuando supo que Baluna estaba embarazada. Por lo que Mao reconoció que también se rió de la situación. No me tengo que defender, lo que vieron es la verdad, es algo que me he divertido muchísimo con esto de los memes. Siento que ha sido un momento para reírme de mí. O sea, la gente que se toma demasiado en serio las cosas, tampoco siento que les hace demasiado bien. Y en este caso, yo no creo que me haya llegado tantos DM en mi vida que en este momento con lo del meme. Y pues ahí la gente puede ver exactamente quién soy. Soy un tipo que no tiene vergüenza en llorar. Lloré como un bebé. Y eso que no continuó la toma porque seguí. Eso fue como una cosa como de 15 minutos. Admitió Mao. Y eso que no continuó la toma porque seguí, seguí llorando. O sea, eso fue una cosa como de 15 minutos. El intérprete de Mal Acostumbrado también habló de la gran admiración que siente por su hermanita. Revelando que tienen una aplicación que compara el tamaño de índigo con algún objeto. Ha sido muy hermoso. Es como el trending topic ahorita en nuestra familia. Obviamente estamos todos consintiendo a Eva. Y Evaluna es impresionante. Ella es una tipa extremadamente fuerte. Súper cool. Y aparte hermosísima. ¿Cómo se le ve la panza? Cada momentico. O sea, cuando tú usas esa aplicación que te dice de qué tamaño más o menos está. Cada vez que dice esta vez es un pimentón. Todos celebramos el pimentón. Entonces estamos muy felices la verdad. Aseguró Mao. Todos celebramos el pimentón. ¡Ay, qué lindo! Estamos felices la verdad. Agarramos un pimentón y le da pecho. Por lo que Ricky bromeó diciendo. Agarra un pimentón y le da pecho. Y en cuanto a si tienen alguna idea sobre el género de su sobrino. Ricky y Dana aseguraron que lo que Dios quiera. Pero para hacer divertida la situación hicieron sus apuestas. Yo apuesto a que va a ser hembra. Dijo el prometido de Steffi. Por lo que Dana comentó. Yo digo que va a ser niño. Tras esto, Mabu confesó. Yo digo que niño también. Por diversión. Porque la verdad no tengo ni idea. ¿Qué va a ser? Yo creo que va a ser hembra. Y yo entonces digo... Niña. Niña, yo digo niño también. Y ahora es nuestro turno. ¿Cuál creen que va a ser el género de índigo? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.